Música Muy buenas tardes a todos, un gusto estar este rato con ustedes Bueno mire, Cali no tiene problemas, tal vez el único inconveniente que tiene es que Parra está sancionado por una fecha y no lo podemos tener dentro de una nómina disponible Lo demás es también, todo el mundo ha hecho un gran volumen de fútbol, han trabajado tácticamente y siento que estamos en un momento bonito para empezar el torneo Buenos días el profesor José Solarte del Corrillo de Mau Profe, que análisis hace el equipo de Diego Corredor, que es un equipo bastante experimentado pero que viene complicado, tal vez con presión de su misma hincha, jugarse el todo por el todo El domingo, profe, y si me permite otra pregunta, usted nos confirmó aquí que si se iba a Daniel Luna iban a hacer el esfuerzo de traer un jugador ¿Se está haciendo esa opción o se va a caer el equipo así como está, profe? Le hablo de la última, yo no confirmé, tendríamos que mirar que posibilidades hay si se va Luna y se confirman lo de Luna Estemos mirando, a ver, no maltratemos emocionalmente a Mitchell ni a Arroyo que están compenetrados con el equipo y andan trabajando bien El grupo futbolísticamente yo siento que está bien, esa fue la pregunta, la primera Ah, Caldas, como le dije al equipo, es un equipo que lleva 20 años jugando lo mismo Tocando la pelota, buscando salidas, reteniendo el balón, buscando colectividad corta, fútbol corto, fútbol creativo Y de eso tenemos que cuidarnos al máximo, que es la virtud más importante que tiene el Caldas El que nos salgan jugando, nos tengan la pelota, nos pueden alimentar los delanteros Y ahora tiene a Sherman y a Dairo, que son jugadores muy importantes, que tenemos que tener mucho cuidado con ellos en la espalda La espalda de ellos es mortal, y tenemos que tener un cuidado inmenso Profesor, buenos días, Héctor Fabio Torre de Multicanal y Petorio Estéreo Profe, pretemporada, partidos amistosos, de pronto ya tiene en mente el equipo ideal No para el semestre, sino para confrontar este compromiso frente al once Caldas, muchas gracias Si, si, más o menos tenemos el equipo definido, el ideal que va a jugar el domingo No hay duda de que lo tenemos definido, a no ser que suceda alguna cosa extraordinaria Le hemos dado fútbol a ese equipo, hemos probado líneas, hemos probado hombres Y me parece que estamos, como le dije, bien motivados a enfrentar a Caldas de local Saludo cordial para todos, profe Yaira Bonilla, de Colmundo Deportes y el Choc de la Bola De la parte táctica, estratégica, está cerca el equipo a lo que es la identidad futbolística La filosofía del profe Jorge Luis Pinto Y ante la ausencia de Fabri Castro, ¿qué ha encontrado en hombres como Jimmy Congo, el mismo Rafael Busamante y Andrés Camargo? Yo siento que el equipo está compenetrado, que lo que hemos venido haciendo ha sido bueno Con algunos errores, ¿no? Que se han cometido, como en el partido de Quito, hubo errores marcados y eso Pero el partido contra Cortuló me gustó mucho La estructura que mostró el equipo, el concepto futbolístico que mostró Y eso me alegra, porque no tengo duda de que ellos van a hacer eso Ser un equipo que juegue bien al fútbol Que juegue, busque profundidad Que sea presionante En fin, un equipo eminentemente colectivo en todo ¿Y en la zona 1 de Marca? En la zona 1 de Marca está Busamante Está Congo Está también Camargo Son tres volantes que pueden llenar la zona media del equipo, ¿no? Ya definiré quiénes entran desde el comienzo Buenos días, profe Un saludo cordial Usted va a debutar oficialmente el próximo domingo Mientras que el Caldas se va a hacer ya su tercer partido en la liga ¿Siente algún tipo de ventaja llegar un poco más fresco Frente a un equipo que a pesar de que ya empezó el campeonato No ha tenido los resultados adecuados? Nosotros no vamos a pensar tanto en Caldas resultados Vamos a pensar en Caldas equipo Que vamos a enfrentar un buen equipo Que tiene buenos jugadores Que tiene una estructura de juego importante De la cual nos tenemos que cuidar Creo que el penúltimo partido que hicimos el año pasado contra ellos Deben haber dos, tres cambios no más El fenómeno de Sherman y el de Dairo El resto me parece que es una base que viene desde hace tiempo Y por consiguiente vamos a pensar quitarle la pelota y atacarlo No hay la menor duda Buenos días, Gallego de Corazón Verde al Aire Profesor, en el fútbol normalmente se empata Se pierde y se gana, digamos Pero en pretemporada podemos decir que también se aprende Y basado en esa premisa ¿Qué le dejaron los partidos amistosos? ¿Qué le deja esta pretemporada en víspera del 2023? Profesor, gracias Muchas vivencias, mucho aprendizaje Yo a esos partidos amistosos pues le doy cierta importancia Indudablemente, algunos Pero en otras no cambio jugadores Pongo los mismos 11, hago dos partidos No hago ningún cambio Para esforzar al jugador a que entregue lo que más pueda Y de ahí yo sacar conclusiones Hoy el equipo todo en su totalidad Tiene un nivel de fútbol muy bueno Todos los 27 jugadores Cualquiera puede jugar en este momento Vamos a elegir los que mejor consideramos Nosotros están Pero cualquiera puede jugar Porque han hecho gran práctica de fútbol Como la de hoy Como el domingo Contra Cortulahu Es un muy buen partido los dos Con un clima desgastante y eso Y en eso me quedo Me voy contento Con ese rendimiento que tuvo el equipo Yo me da pena decirle Pero yo no entiendo Me estás haciendo una pregunta En la no contratación de Angulo Juan Carlos Camilo Es un extraordinario señor Caballero Ha venido a entrenar acá Nosotros no hemos tenido conversaciones Con él, al menos yo Yo no sé si alguien haya tenido conversaciones Bueno, pregúntelo a él ¿Sí? Yo por lo menos no Lo respeto Hizo cosas grandes En el Cali Hizo cosas grandes En el equipo que han estado Pero no Nosotros tenemos un compromiso Y yo no voy a defender a muerte No sé qué pase ahí De poner estos canteranos Estos muchachos jóvenes Y que nos den fútbol Y que jueguen de titulares A ver qué pasa Ya después La vida cantará la realidad Aquí José Alberto Ortiz De Caracol Radio Profe La estructura del equipo Se decide En este tiempo que ha tenido Por supuesto De mayor trabajo Mayor oportunidad de trabajar Por esa Defensa impar O va a utilizar los cuatro Y Definitivamente El equipo está En lo que ya usted quiere Desde el punto de vista Ofensivo y defensivo ¿Hay ese equilibrio? Usted hablaba el otro día Que van a jugar los Que cumplan las tareas Tanto ofensivas Como defensivas ¿Cómo está en ese sentido El equipo? Bien Evolucionando Ellos lo saben Yo pongo al que cumpla Con las dos tareas Y tenemos tres módulos Cinco Cuatro Uno Podemos hacerlo Cuatro Cuatro Uno Uno O cuatro Dos Tres Uno Uno O cuatro Tres Tres De esos tres módulos Se puede utilizar Porque los hemos entrenado Y los hemos analizado Y hemos competido con ellos Y habrá momentos En que utilizamos el uno O el otro Pero muy seguramente Vamos a estar compenetrados Con todos los tres esquemas Profe, buenos días Samuel Salcedo Para Detajito con Marino Le quería preguntar Sobre el rol De los laterales ¿Usted quiere que estén Por afuera Para que generen Profundidad por esa zona O los quiere más Por dentro Para que puedan Generar superioridades No, no Yo no sé Yo he visto Tanto fútbol Que yo Por ahí una o dos veces Vía para barrisar Para adentro Pero el resto El marcador de punta Va por fuera Que tiene alguna Alternativa En un momento dado Del bloque O de lo que le hagan Pero el 90% De los marcadores De punta Van por fuera Y conmigo Van por fuera Porque van a atacar